Música Veracruz cuenta con una superficie forestal de poco más de 2 millones de hectáreas, en donde se desarrollan distintos ecosistemas que son hogar de innumerables especies de plantas y animales. Los ecosistemas forestales, además de albergar flora y fauna, proveen medicamento, alimento, agua, oxígeno y madera a toda la sociedad. Para garantizar la permanencia de estos servicios, es necesario conservar e incrementar la superficie forestal. Una de las actividades fundamentales que aseguran la existencia misma de los bosques es la recolección de germoplasma forestal para la producción de planta. La calidad de la semilla forestal es base fundamental de las actividades de restauración y productividad. Nuestro país requiere elevar la productividad forestal y parte de ese proceso inicia con la colecta y selección de semilla de calidad, motivo por el cual a continuación se describirán los métodos y técnicas para colectar la semilla. Es sumamente importante colectar semilla de árboles padres con las mejores características genéticas para garantizar una reproducción y sobrevivencia de planta exitosa. El primer paso a realizar para la colecta de semilla forestal es planificar las actividades. Se debe hacer un recorrido previo de reconocimiento en las mejores zonas para seleccionar la especie de árboles, determinar el rodal o superficie donde se hará la colecta y el tiempo que durará la actividad, considerar los costos de traslado de la semilla, seleccionar el área en donde se plantará y determinar la época de colecta para asegurar que la semilla esté en su madurez ideal. Las épocas recomendadas para la colecta de semilla son las siguientes. Las tifoliadas del trópico húmedo Las tifoliadas del trópico húmedo Las tifoliadas del trópico húmedo Métodos de colecta de semilla forestal Los métodos de colecta dependen de varios factores en los cuales el productor o el técnico forestal determinarán el que mejor se adecua en sus condiciones. Los métodos usados para la recolección de semilla dependen primeramente de las características del árbol, la forma del tronco, tipo de corteza, forma y altura de la copa, tamaño, ángulo de las ramas, resistencia y densidad del follaje. Igualmente las características del fruto, tamaño, cantidad, posición, distribución del fruto y resistencia del péndulo. Las características del rodal Puede ser ralo, benzo y de árboles aislados. También se debe tomar en cuenta las características del sitio, la pendiente del lugar, lo accesible, entre otras condiciones. Por último, el acceso a la copa del árbol Debido a la altura de los árboles, sus frutos son inaccesibles, por lo que es necesario utilizar herramientas disponibles para desprender sus frutos. Las técnicas para la colecta de semilla forestal son las siguientes. Desde el piso Se puede realizar la cosecha desde el piso usando herramientas de largo alcance. Es importante recordar que los frutos que están en la parte inferior del árbol no siempre son de la mejor calidad, debido a las malas condiciones de la polinización, por lo que se deben colectar los frutos de la parte media de la copa. Otra opción es hacer la cosecha a mano de árboles derribados. Si el árbol es grande, el colector debe utilizar una plataforma hidráulica montada en un vehículo siempre y cuando las condiciones del terreno lo permitan, o usar una escalera de doble pie. Usando una red encima de la copa Se puede utilizar una red triangular encima de la copa. Una vez colocada la red sobre la copa del árbol, se puede escalar por una de las líneas empleadas para extender la red. Este sistema es apto para árboles de copas densas y con gran cantidad de frutos pequeños. Desde el interior de la copa Si la copa del árbol permite el fácil movimiento del colector a través de las ramas, se busca la manera de escalar el árbol y llegar hasta los frutos con la ayuda de espolones colocados en cada zapato, acompañándose con un cinturón de seguridad y dos bandolas para ayudar al escalador a sostenerse. Este sistema es recomendable en coníferas. Con escalera Existen varios tipos de escaleras que pueden ser amarradas al tronco. Estas son desmontables y se van acoplando a medida que el colector escala el árbol. Están hechas de materiales livianos como el aluminio. Existe otro tipo de escalera enrollable fabricada con dos cuerdas laterales y entre paños de madera y aluminio. Este método se utiliza en árboles de diámetros considerables y por lo general latifoliados. Finalmente, tenemos el método del sacudido de ramas. Una fuerte sacudida de la rama donde están los frutos o semillas es suficiente para desprenderlos. La efectividad de esta técnica dependerá de la fuerza y la ubicación de los frutos. Es importante tomar en cuenta que la actividad de recolección debe ir acompañada de la toma de datos de campo, que deben ser vaciados en una bitácora que le permitirá al técnico o productor llevar el registro de la especie colectada, valores de producción, condiciones del suelo, clima, localización, tipo de vegetación, entre otros factores que determinan las características del rodal seleccionado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!